¡Gracias! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte! Es mayo, mes del humor aquí en Tele11 y desde la capital de la belleza y el deporte, Puerto Rico, aquí está el hombre de la suerte, él es Héctor Marqueno. Saludos amigos, buenas noches para todos, ganó Puerto Rico dos veces, el mundo se enteró de Puerto Rico una vez más, un beso inmenso para Denise, un beso que se está yendo en estos momentos en Nueva York, aplausos para Denise. Y al que llegó que anoche esta madrugada noqueó en tres ocasiones a Yopi, Félix Tito Trinidad. Pero miren los juegos que tenemos para hoy preparados. ¡Buenos noches! ¡Qué suerte que es domingo, el corte de la manzana con dos mil dólares! Dinos que esconde Biggie por cuatrocientos dólares. Ríe de lo lindo en ¿Quién tiene la razón? Muestra tu talento, pero mucho cuidado que no se te trepe el mono. Además, desde Miami, el cómico de película, McFantum. La emoción de ganarte, un Mercedes Benz de garaje Isla Verde, nuevecito. La sección no apta para cardíacos, el juego del millón, donde te puedes convertir en millonario. En la música, el niño bonito, Ismael Miranda y la tentación de Yaire. En una noche dedicada a todas las madres de Puerto Rico. ¡Felicidades mamá! ¡Premios, regalos y mucha alegría! ¡Ya dio comienzo! ¡Qué suerte que es domingo! Y se lo agradecería si se puede, si se puede. Todo si se puede y si Dios quiere. Porque hay que estar a la voluntad. Yo estoy viendo la transformación física. Le pusieron de lo más linda para esta entrevista, ¿verdad? ¿Se siente bien así? Sí, señor. Gracias a Dios. Oiga, venga acá. ¿Usted qué es el esposo? ¿Cómo le gusta a doña Carmen así? Está linda, ¿verdad? ¿Usted no la veía así a tiempo? Use su micrófono. ¿Hace tiempo que no la veía así? Hace tiempo, ¿eh? Se quedó mudo. Todas las cosas que le vamos a estar supliendo para la casa, pues hay neveras, juegos de salas, juegos de cuartos, lavadoras, purificadoras de aire, hornos de microondas, radios, televisores, hornos, tostadoras, osterices, videograbadoras, abanicos, certificados de ropa de la tienda Lodos 3, certificados de la casa del matre, tamaño full, certificados de las tiendas Capri. Todo eso y todas las cosas que le hagan falta al hogar. Con el ánimo de que a mí se me ocurre pensar también, Claudio, que a la casa le hace falta como una pintura, ¿verdad? Sería bueno como cuánto se ve en pintura ahí, Claudio, tú que es de pesas y medidas. Será como 500 pesos en, ¿verdad? En pintura. Pues vamos a darle también 500 dólares para que se lo lleve y pinten la casa allá. Y sería bueno también si el alcalde de Quebradilla nos ayuda. Los hijos suyos también, el alcalde de Quebradilla, Luis Cano Pérez, se comprometió, le va a arreglar la casa. El alcalde de Quebradilla, Luis Cano Pérez, ya se comprometió a llevar todas las cosas. Y le van a pintar la casa. Es la escena que quisiéramos de alguna forma representarla misma en su casa un día de madre. Usted que la tiene viva todavía, tiene la oportunidad de alguna forma de reflejarse. Esta es la estampa típica de una familia puertorriqueña, los hijos trayéndole regalos a su mamá. Y nosotros queremos compartirla con ustedes. De nuestra casa para la suya, de nuestra familia para la suya. Feliz Día de Madre, hoy en presentado es Doña Carmen Lidia Rodríguez de Quebradilla. Un beso, que Dios me la cuente. Muchísimas gracias a todos, se lo agradezco. Está muy linda.